Mujeres Universitarias en la Ciencia Sería dar a conocer cuáles son las contribuciones de estas mujeres, tanto dentro y fuera de la ciencia. A través de la docencia, en la cual se les puedan enseñar que pueden realizar sus objetivos, sus metas, que puedan sobresalir, la forma en que se les enseña es una forma particular para que las niñas puedan llegar a sentir que pueden ser científicas en un futuro. También generando foros, las universidades públicas y privadas o los institutos de investigación pueden generar estos foros donde abran las puertas y permitan la entrada de estas niñas o jóvenes con interés de poder hacer una vida científica en un futuro.